todas las loterías dominicanas gracias por visitar nuestro canal no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones resultados de hoy quemadito mayor 37 quimiela lo te don 13 97 69 agarra 4 13 97 69 37 13 37 37 37 38 38 39 39 40